Despertando a la calle como lo hacíamos en los tiempos de antes Gaona, Yomo, Mambo Kings, suéltala No ronques, si no tienes con que no te juegues la vía No se ponga bruto, analice Cuidado que la calle que está quejable Esto está hecho candela No ronques, si no tienes con que no te juegues la vía No se ponga bruto, analice Cuidado que la calle que está quejable Ninguno aquí tiene el pecho de paloma Aquí las balas no son de goma Te mandamos 30 cita soma Ya tú me conoces, Gaona El que los tiene paseado a todos en la cajona Oye Macarile, a tu como dile Si les bajo el dedo los sacamos de carriles Ya tú me conoces, así que desfile Si no quieres que te arrollen los ferrocarriles Que no es fuerte, no le dura un segundo frente a la muerte Que no aguante esto, ok Sacando pico con un hondo, dando, dando de milime Que la apague la luz, que la apague la luz Que no es fuerte, no le dura un segundo frente a la muerte Que no aguante esto, ok Ustedes te rindan, no hacemos, no hacemos, no hacemos los movimientos Que la apague la luz, que la calle no acepta falla Manténgase con la boca, calla No queda que mi combo se tire Muy en falla Tienes demasiado calentón Es que los picales con hueco lo jaya Mi estima y la jaya se le estrellan con la valla Te metes conmigo, te metes con el combo de Carolina y Vaya Que la apague la luz, que la apague la luz Que no es fuerte, no le dura un segundo frente a la muerte Que no aguante esto, ok Sacando pico con un hondo, dando, dando de milime Que la apague la luz, que la apague la luz No ronque, si no tienes con que no te jueguen la valla No se ponga bruto, analice Cuidado que la calle que está que hable No ronque, si no tienes con que no te jueguen la valla No se ponga bruto, analice Cuidado que la calle que está que hable No se ponga bruto, no se ponga bruto Ustedes están roncando de bichines Y todos se ponen los patines Están sacando pico con unos nueve milime Ustedes corren cuando hacemos los motines Cuando les vacío el magazine Solo quedan la presta y los mimes Si esto es perre, la zona del crimen Después no estés llorando pa' que no te lastimes Yo les pongo la gorra No es fuerte, no le dura un segundo frente a la muerte Tenga aguanta el torque Están sacando pico con unos nueve milime La apague la luz, la apague la luz Y todos se ponen los años Porque están cambiando el invierno y verano La calle la tenemos botando Acá arriba ustedes no pueden volar pichoncitos Porque la gravedad los va a dar sin plumas ¡Suscríbete al canal! Gracias.